Me vuelvo loco, Brian. No sé hasta cuándo podré hacer eso. Tengo que decirle a Julie lo que siento por ella. Díselo. ¿Escuchaste, Karina? Hoy haremos un programa en vivo. Estoy tan nerviosa. Nunca he salido en televisión en vivo. ¿Me das un abrazo para la suerte? No, 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 no. Aún no he terminado. Karina, ¿qué estás haciendo? Es que yo no... yo no soy lesbiana. No, yo tampoco. ¿Qué eres exactamente? Lo siento tanto, Karina. Si tan solo fueras un niño... Pero... sí soy un niño. ¿Listos, niños? Salimos en cinco. Ya tienes que irte. Cuatro, tres, dos... Buenos días. Y bienvenidos a la granja feliz. Hoy vamos a aprender sobre la letra T. Yo tengo algo que decir, madre Maggie. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez eso puede esperar, Mary. No, esto tiene que ventilarse ahora. Mira, no me mudé a la granja feliz de la gran ciudad para estar entre animales. Me mudé porque mi tío abusaba de mi hermana y mis padres querían darle una nueva vida. Pero mi hermana Mary se voló la cabeza y fue cuando decidí que seguiría viviendo a través de mí. Pues yo no soy quien creen que soy. No soy la pequeña Mary Girasol, hija de Bradley y Teresa Girasol. Y no soy... Soy Desmond Girasol, Desmond Girasol y soy un niño. Un niño perfectamente normal. Te da la casualidad de que es un travesi. Lo que empieza con la letra T. es una acaba de entrar en la historia, Mary Girasol. Vamos a ir.